Además, Shakira no descansa en su lucha para erradicar la pobreza infantil y por esto se reunió esta tarde con el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, en City Hall, en la Gran Manzana y allí ambos compartieron sus propias iniciativas con este respecto. Como saben, Shakira es una de las creadoras, la creadora de la fundación, ah no, perdón, la creadora de la fundación Piedes Calzos y también una de las fundadoras de ALAS y bueno, pues está llevando a cabo un programa para mejorar el bienestar de los niños en Latinoamérica. Gracias por ver el video.